¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, a Yeri Style. Yo soy Erika y hoy les traigo un video que sé que les va a gustar. Es uno de los nuevos lanzamientos de Britney Spears. Es una fragancia que fue lanzada más o menos a finales del 2016. Y pues no la he escuchado mucho, la verdad que no la había descubierto hasta hace poco. Y me encantó, me encantó tanto que la compré. Y les quiero mostrar primero la cajita. Se llama Private Show. Aquí atrás viene con la foto de Britney. A ver si la pueden ver mejor. Es una cajita muy bonita, la verdad. Y el perfume se ve algo así. Yo lo compré en la versión de 100 mililitros porque me costaba más barato que comprar la de 50. El precio de Private Show bordea aproximadamente los 40 a 50 dólares. Aquí en el mercado peruano yo lo compré a 159 soles en la presentación de 100 ml. Si quieren comprar en una presentación menor, por ejemplo de 50 ml, les va a costar unos 9 dólares menos, 8 dólares menos. Por eso les recomiendo ir por la botella más grande. Y ahora la botella me gustó bastante. Es muy simple pero a la vez como que elegante y sofisticada. Me gustó mucho la verdad. El material es muy bonito, también el diseño. Y ahora vamos un poquito a lo que es el aroma. El aroma de esta fragancia es, como ya es característico de casi todo lo de Britney, sumamente dulce. Tiene notas de café. Así que a los que les gusta mucho el café, atentos con esta fragancia. Nota de crema batida, dulce de leche, almizcle, ámbar. Así que más o menos pueden imaginar lo dulcecito que huele. Ya muchos, incluida yo, lo hemos comparado a lo que uno siente cuando uno entra a un Starbucks. Y huele así como el café con leche, ese aroma de cafecito tan rico y tan dulce que a muchos les gusta. Algo así. Así que si es que te gusta este tipo de aromas, si te encanta ir a Starbucks o si te encanta el café, te encanta la leche, la vainilla. Este perfume es para ti. Ahora, ¿cuándo lo podrías utilizar? Yo lo utilizaría todo el año. ¿Por qué? Es un dulce, pero que no es un dulce muy fuerte ni potente, como otros perfumes, por ejemplo, Scandal o La Vie Evel o mismo Angel. Es un dulce muy suave, con una estela delicada. La duración es muy buena también. No es un perfume que te va a sofocar ni te va a hartar. No creo tampoco que le disguste a nadie. No creo que llegue a incomodar. Y yo lo usaría mucho como de diario. Puede ser, digamos, para ir a una reunión con mis amigos o, digamos, a una salida. Incluso para el trabajo lo podría usar porque es un perfume que puede agradar mucho. En el plano romántico, pues, esta fragancia sí es tierna, es seductora, es romántica y por las notas que tiene, por su composición, le puede gustar mucho a los chicos. Como saben, a los chicos les suele traer bastante este tipo de perfumes que son como gourmand, que huelen como postrecito, como a dulces. Entonces, es una muy, muy buena opción para una cita. Algo que quería aclarar bastante aquí es que Private Show de Britney Spears se parece mucho al Manifesto de Yves Saint Laurent. Y tuve la misma sensación que tuve cuando pude probar el Manifesto. Es como un dulce bastante suave, muy delicado. Así que si les gustan los perfumes como Manifesto, prueben Private Show. De verdad que les va a gustar también y puede ser una alternativa más económica. Chicos, espero que les haya gustado mucho este video. No olviden dar like si así fue. También suscribirse a mi canal activando la campanita, como siempre, para no perderse ningún video del canal. Les mando un beso enorme y se vienen más reseñas nuevas. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!